Escuchemos la recomendación semanal de la doctora Citlalia Aguilar Sánchez. ¿La escuchamos? Cuando me preguntan qué tomo en cuenta para recomendar un libro, pues tomo en cuenta lo que creo que todos haríamos, que a mí me haya gustado, que yo me haya sentido feliz o que haya encontrado un regocijo al estar leyendo. Que cuando estuve en esas páginas se me hayan ido como agua. Y eso fue lo que me sucedió con Las Uvas de la Ira de John Steinbeck, escritor norteamericano, también ganador del Premio Nobel de Literatura. Esta novela es una novela muy extensa, más o menos 400 páginas dependiendo de la edición, y en ella el narrador nos sitúa con la familia de los Joab, que son una familia muy pobre en Estados Unidos, que cada vez se queda más pobre por condiciones económicas. Llega una especie de tormenta de polvo al pueblo en el que viven y tienen que migrar hacia otra ciudad. Tienen que migrar de Oklahoma a California, para lo cual se tienen que llevar casi la mitad de la novela. En ese viaje, en esa travesía, por la carretera, en la que también suceden muchísimos acontecimientos a todos los personajes. Hay personajes que desafortunadamente se quedan en el camino, y literal, son enterrados a un lado de la carretera. Esta novela no solamente trata del transcurso de la familia, de un estado a otro, sino también de ya propiamente el destino, y de cómo en ese destino también ocurren muchas cosas, y que a veces ese destino parece no ser precisamente un destino, sino también una especie de pausa en el que los personajes no saben si llegaron o si tienen que seguir moviendo. En esta novela, el tema esencial, el tema principal del que nos está hablando el autor, pues es la migración. John Steinbeck es un crítico, un maestro crítico de las condiciones sociales y económicas de su país, y en esta novela nos muestra lo difícil que es para los migrantes llegar a otra ciudad, del rechazo al que se enfrentan, de la marginación y también de las pocas oportunidades a las que nos enfrentamos en estos momentos, digamos, de dificultades económicas, que nos obligan, no porque nosotros queramos, sino porque nos obligan a movernos a un lugar diferente del que nacimos. En esta novela, pues el autor, John Steinbeck, que es mordaz, es muy crítico, nos va mostrando cómo el mundo cambia o ha cambiado con el capitalismo, y cómo poco a poco los seres humanos nos vemos la necesidad de deshacernos prácticamente de todo lo que tenemos, no nada más físicamente, sino intelectualmente, emocionalmente y psicológicamente. En esta novela los personajes se van desencarnando prácticamente por sobrevivir en una sociedad que no les permite o no les otorga facilidades para hacer otra cosa. Es una gran novela, una gran recomendación, las páginas se pasan como aire una tras otra, y es una novela muy ligera. El estilo de John Steinbeck para narrar es sumamente alegre, a pesar de que tenga un contexto o una trama muy pesada, su manera de escribir, de narrar, es alegre en el sentido de que es muy fluida, es vertiginosa, los personajes pasan por una y otra cosa, y pues realmente el lector no tenemos de otra más que ser ahí los testigos presenciales sin poder ayudar a nadie más que con nuestra lectura. Esa es la recomendación de esta semana, yo soy Citlalia Aguilar Sánchez, y nos vemos en la próxima.